Enciende ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Tenemos el repaso de trigonometría y a continuación he planteado unos ejercicios para ustedes. Vamos a observar la primera pregunta. Dice así, siendo S y C lo convencional y hallar el valor de X, ¿está bien? Observa, mira, acá tengo un ángulo trigonométrico y que está expresado en grados hexagesimales y en grados centesimales. Profesor, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, por la letra que ves acá. S representa la medida hexagesimal y C la medida centesimal. Pero vamos a la propiedad. Esta propiedad dice así, la medida hexagesimal es a 9 como la medida centesimal es a 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerda muy bien lo que te voy a decir. Escucha bien. Por ejemplo, no he colocado debajo la medida angular. ¿Qué significa? Que yo puedo reemplazar donde dice S el valor que nos indica el ejercicio. También puedo reemplazar donde indica C, puedo reemplazar el valor que nos indica el problema. Y al final puedo agregar la medida angular, si es que fuera el caso, ¿no? ¿Está bien? Si es que nos piden tales medidas. Pero en este caso nos piden hallar X. A ver, vamos a reemplazar. Profesor, S que representa la medida hexagesimal, yo ya tengo su equivalencia, que viene a ser 5 elevado a la X más 2. Correcto. Pero no olvides que está dividido entre 9. Muy bien. Ahora, es igual a la medida centesimal dividido entre 10. Pero la medida centesimal ya es un dato conocido. 5 elevado a la X más 5. ¿Está bien? Muy bien. Y todo dividido entre 10. Excelente. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar a multiplicar. Observa bien, mira. Así en aspa. Voy a multiplicar. Mira, como indica la flechita. ¿Observas? Muy bien. Voy a indicar a multiplicar. A ver, vamos con este primer paso, mira. 10 multiplica a 5 elevado a la X más 2. Muy bien. Y 9 multiplica a 5 elevado a la X más 5. Como indica el ejercicio. Ahora, quiero que entiendas bien que estas flechas que ves aquí indican que se va a cumplir la propiedad distributiva. ¿Está bien? Quiere decir que el 10 va a multiplicar a cada factor lo que está dentro de los paréntesis. De igual manera, el 9 va a multiplicar a cada factor que está dentro de los paréntesis. Vamos con la primera multiplicación. 10 veces 5 a la X. Aquí está. 10 por 2, 20. Muy bien. Luego tengo 9 veces 5 a la X. Y 9 por 5, 45. Muy bien. Ahora, esta flechita me indica que 9 veces 5 a la X pasa a restar. ¿Está bien? Y se va a la izquierda. Profesor, ¿por qué tan seguro que pasa a restar? Bueno, te voy a explicar. Cuando tú pasas un elemento de un extremo a otro, cambia su signo. Bueno, la expresión que está a la derecha es de signo positivo. Pasará a la izquierda con el signo negativo. Muy bien. Ahora, tengo 10 veces 5 elevado a la X. Le resto 9 veces 5 elevado a la X, me va a quedar una sola vez 5 elevado a la X. Pero 1 multiplicado por 5 elevado a la X, simplemente queda 5 elevado a la X. ¿Está bien? Ya, muy bien. Y el 20 que está a la izquierda, que es de signo positivo, pasará a la derecha ahora con el signo negativo. Muy bien. Y bueno, la resta la vamos a efectuar. 45 menos 20 me va a dar 25. Pero yo puedo elegir cómo escribir el 25. Por ejemplo, así, normal como ves, 25. Pero también puede ser representado como potencia. 5 al cuadrado. Sí, profesor. Hasta ahí está todo ok. Pero ahora quiero que observes lo siguiente. Si yo voy a aplicar el método de leyes de exponentes y veo acá una igualdad, digo lo siguiente. En una igualdad, las bases son iguales. Muy bien. Para que se siga cumpliendo esta igualdad, los exponentes también deben ser iguales. ¿Está bien? Ahí ya. Entonces, X, profesor, vale 2. Sí, correcto. X vale 2. Entonces, yo no necesitaba, por ejemplo, conocer cuánto debe ser todo el valor de la medida sexagesimal o todo el valor de la medida centesimal. Solamente necesitaba conocer X porque era lo que me piden. Pero voy a extenderme un poco más. ¿Qué pasaría si en este ejercicio el problema nos solicita lo siguiente? Calcule la medida sexagesimal a un ejemplo. Recuerda, como el X vale 2, 5 al cuadrado es 25 más 2, 27. Ahí está, mira, 27. Pero si colocamos 27 solo, estaríamos cometiendo un error porque es la medida sexagesimal. Iría en grados. ¿Ves? Recuerda que en la propiedad te expliqué dos formas de analizar esta propiedad. Uno, colocar las medidas angulares de abajo, como indica. Y eso significa que voy a pasar de grados sexagesimales a grados centesimales o de grados centesimales a grados sexagesimales. Y la otra era reemplazar aquí, aquí mismo. ¿Está bien? Como ves, como observas. De nuevo. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pedido este ángulo? Profesor, como X vale 2, 5 al cuadrado es 25 más 5, 30. Pero no te olvides, con su medida angular, 30 grados centesimales. ¿Estamos de acuerdo? Mira, solamente por si las dudas. Recuerda, el ejercicio solamente nos pide calcular X. ¿Está bien? Vamos con el segundo ejercicio. Siendo S, ¿qué más? C y R, los convencionales, además, ¿se cumple qué? Muy bien. Vamos a hacer el mismo procedimiento. La medida sexagesimal vale X al cubo más X al cuadrado más X más 2. Y la medida centesimal vale X al cubo más X al cuadrado más X más 7. Nos piden hallar su ángulo expresado en radianes. Ya muy bien. Bien, recuerda bien la interpretación de esta fórmula. Puede ser interpretada de dos maneras. ¿Te acuerdas? Hasta una tercera forma también te dije. Por ejemplo, colocar acá las medidas angulares. Grados sexagesimales, grados centesimales. Cuando quiero pasar de grado sexagesimal a grado centesimal y viceversa. La otra es cuando yo calcule lo que está acá arriba. Y cuando voy a reemplazarle, al final le agrego su grado. Como lo que vamos a hacer ahorita. La medida sexagesimal ya es dato del problema. ¿Cuánto vale? X al cubo más X al cuadrado más X más 2. Como indica acá arriba. Entre 9. No te olvides. Y las medidas centesimales. X al cubo más X al cuadrado más X más 7. Como indica el ejercicio. Entre 10. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Voy a tener mucho cuidado en operar. Y ojalá se puedan haber dado cuenta. Mira. Si te das cuenta. Todo lo que está aquí. Solamente lo que he señalado. X al cubo. X al cuadrado. Y X se repite aquí también. Entonces. Me voy a olvidar un rato del 2 y del 7. Multiplica 10 veces. X al cubo. X al cuadrado. Y X. Multiplica ahora a la derecha. 9 veces. X al cubo. X al cuadrado. Más X. Si 9 veces. X al cubo. X al cuadrado. Y X. X se va a la izquierda a restar. Me queda solamente una sola vez. X al cubo. X al cuadrado. Más X. Ojo. Espero que te hayas dado cuenta. Ahora mira el truco que voy a demostrarte. 9 por 7. Viene a ser 63. Pero. 10 por 2. Viene a ser 20. Entonces. Si el 20 pasa a restar. Me queda 43. Ah. Muy interesante. ¿Está bien? Vamos a volver a repetir. ¿Te parece? Para que quede mejor. X al cubo. X al cuadrado. Y X. Y me estoy olvidando del 2. De igual manera. X al cubo. X al cuadrado. Y X. Y me olvido del 7. Un ratito nada más. Multiplico. 10 veces. Escúchame bien. 10 veces. X al cubo. Más X al cuadrado. Más X. 9 veces. 9 veces. X al cubo. Más X al cuadrado. Más X. Si esto. Lo que está a la derecha. Pasar a restar. Solamente me quedaría. Una sola vez. X al cubo. Más X al cuadrado. Más X. Ya. Muy bien. Ahora sí. Ya lo entendí. Ya. Excelente. Pero ahora observa. Mira. 2 por 10. O mejor dicho. 10 por 2. Es 20. Bueno. El orden no interesa. Es 20. Y si multiplico acá. 9 por 7. 63. Si el 20 pasa a restar a la derecha. Me va a salir 43. Allá, profe. Ya sé de dónde salió todo. Ahora. Muy bien. El ejercicio nos pide hallar su ángulo expresado en radianes. Puedo elegir cualquiera de los dos. Voy a elegir el grado sexagesimal porque me es tal vez más accesible poder reemplazarlo rápidamente. Porque generalmente todos estamos acostumbrados a la medida sexagesimal. Ya mira. Todo este valor ya es dato. Viene a ser 43. Le sumas 2 45 grados sexagesimales. Pero ahora recuerda bien. Te piden en radianes. Entonces le voy a agregar arriba pi. Y abajo lo voy a dividir entre 180 grados sexagesimales. Pero observa, mira. Los grados sexagesimales se van. ¿La simplificación se puede dar? Sí, chicos. Se puede dar. Y mira. Da la casualidad que 45 por 4 te va a dar 180 exactamente. Entonces le puedo sacar 45 avas. Sí. Arriba te queda 1. Pero 45 avas abajo y te va a quedar 4. La respuesta en este caso de S pero expresado en radianes sería pi cuartos en el sistema radial. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver cómo nos preparó. A ver. Mira. Observa. Esta es una pregunta muy interesante. Espero que te puedas dar cuenta del truco que tiene este ejercicio. Observa. En la figura mostrada, si la medida del ángulo, ¿está bien? Y en radianes. Escúchame. En radianes. Si la medida del ángulo Y en radianes. Esta es dada por la forma que indica. Observa. Mira. Theta grados al cuadrado. O mejor dicho, theta al cuadrado más theta más 1. Hay el máximo valor de la medida del ángulo X en radianes. Ya. Ok. Ok. Mira la forma que le voy a dar. Escúchame bien. En este problema, cuando quieres hablar de mínimos y de máximos, te voy a enseñar dos criterios. Uno, aplicando desigualdades, utilizando la media aritmética y la media geométrica. Que lo hemos visto en clases anteriores. La otra sería dándole la forma de un binomio elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ojo. Un binomio al cuadrado. Observa. Mira. Yo tengo del dato. Escúchame bien. Theta al cuadrado más theta más 1. Pero le voy a dar la forma del binomio. Theta al cuadrado. Acá está. Se repite. Pero debo tener theta. Sí, correcto. Entonces le voy a dar la forma del binomio. Dos theta por un medio. Si tú simplificas, el resultado sigue siendo theta. Coincide. No pasó nada. Más que un medio elevado al cuadrado. ¿Está bien? Pero si tú elevas un medio al cuadrado, te da como resultado un cuarto. Entonces quiere decir que en este binomio se está agregando un cuarto. Sí, porque solamente debe haber uno. Para que no se altere, se le resta un cuarto. Ah, ya lo entendía. Ya lo vi. Está bien. Ahora, todo este desarrollo que ves aquí, todo este desarrollo, es el desarrollo de un binomio. ¿Qué binomio sería? El binomio de la suma. Y quedaría representado así. Como theta más un medio, todo elevado al cuadrado. ¿Más quién? Voy a operar este resultado. Vamos a operarlo. Cuatro por uno es cuatro. Menos uno, tres. Tres cuartos. Ahora, recuerda bien lo que te plantea el ejercicio. Dice así, mira. A ver. Hay el máximo valor de la medida del ángulo X. El máximo valor. Entonces, para que sea el máximo valor, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué pasaría para que sea el máximo valor? Pasaría lo siguiente, mira. Para que sea el máximo valor, en este caso el X, el Y debe tomar el mínimo valor. Recuerda bien. El mínimo valor. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Si a esto yo le doy el valor de cero, escúchame bien, le doy el valor de cero. Porque cero sí puede ser un número elevado al cuadrado. O sea, como mínimo, un número elevado al cuadrado, como mínimo, es cero. Eso tiene lo presente. Como mínimo. Menos de cero no puede ser. Entonces, si yo quiero hallar el máximo valor de X, entonces el Y debe tomar su mínimo valor. Y su mínimo valor sería ¿cuánto? Tres cuartos. Entonces, recuerda bien lo planteado. X y Y son ángulos trigonométricos. Y si te das no cuenta, están en el sentido antihorario. Lo cual es válido. Y la suma de esos dos ángulos te debe dar 180 grados hexagesimales. ¿Está bien? Pero como nos piden en radianes, va a ser pi radianes. Ahora, vamos a reemplazar. O sea, el valor de Y, obviamente, X más tres cuartos igual a pi. Pero en esta oportunidad, tres cuartos tiene que pasar a la derecha a restar. Y el valor que vamos a obtener para X, escúchame bien. Y tomando el mayor valor, en este caso para X, sería pi menos tres cuartos en el sistema radial. Bueno, mis estimados alumnos, eso ha sido todo por hoy. Y agradecerle a todos ustedes por su participación. Gracias.